Buenos días, buenos días con todos. Es muy grato para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes y poder dar a conocer la intervención comunitaria para incrementar la detección de lesiones de mama en el primer nivel de atención en la DIRIS Lima Norte como proyecto ALMA a cargo de la Unidad de Salud Comunitaria. El día de hoy me gustaría dar a conocer este proyecto que Socios en Salud viene desarrollando de la mano de Laboratorios Roche, de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte para que podamos también ver y dar a conocer las intervenciones que venimos realizando en la comunidad tanto de Comas y de Carabay. Bueno, para poder remontar un poco y dar la significancia de lo que significa el cáncer de mama en el Perú sabemos que la Organización Panamericana de la Salud ha determinado que el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres y es el segundo en mortalidad en tanto América Latina y el Caribe. En nuestro contexto, en el Perú, en el 2017 el cáncer de mama se convirtió en la primera causa de muerte en el Perú. Esto está determinado por el nuevo Plan Nacional de Cáncer de Mama que se ha determinado del 2017 al 2021. Este plan también nos da a conocer que actualmente el Perú tiene una incidencia de 3.590 casos de cáncer de mama en mujeres de 50 a 74 años. Dentro de este rango de edad se da mayormente, con mayor normalidad, el cáncer de mama en estas mujeres. La cobertura de tamizaje de mamografía en este rango de edad es muy baja actualmente. Tenemos una cobertura de 0.3% al 2015. Y es en este contexto que el Proyecto ALMA inicia o plantea poder generar esta intervención en la comunidad tanto de Comas y Carabahillo. Y vamos a explicar por qué. Bueno, el Proyecto ALMA, ¿qué significa? Es Acelerando la Detección de Lesiones Mamarias. Ese es el significado de las siglas ALMA, ¿no? Y cuyos objetivos son el poder contribuir en la reducción de morbi-mortalidad en el cáncer de mama. Ese es nuestro fin como proyecto. Y nuestros objetivos, nuestro objetivo principal es incrementar la cobertura de mamografías en mujeres residentes de la jurisdicción de dos centros de salud maternos infantiles, tanto en Comas y en Carabahillo. Como objetivo secundario, tenemos brindar un testaje oportuno en el primer nivel de atención para identificar lesiones de mama. Y poder implementar una iniciativa comunitaria en servicios del primer nivel de atención para mejorar la educación, la identificación temprana y acompañamiento de personas que requieren un descarte de lesiones de mama. Nuestra población de alcance, ¿por qué nosotros actualmente estamos direccionándonos tanto a Comas y Carabahillo? Como hemos visto al principio, al poder ver la incidencia de cáncer y la mamografía, cómo se está dando en este grupo de mujeres, vemos que la cantidad o la cobertura está muy baja en las mujeres de 50 a 69 años. Y dentro de la jurisdicción de Comas y Carabahillo, se ha identificado a dos centros maternos infantiles que tienen una mayor población en este grupo etario. Estos centros maternos infantiles son el Progreso en Carabahillo y Santa Luz Mila II en Comas. Ambos pertenecen a la DIRIS Lima Norte. Y nosotros hemos segmentado a nuestra población en dos grupos, en la población A y en la población B. La población A para nosotros son mujeres de 50 a 69 años, que son las que tienen la cobertura más baja en alcanzar una mamografía. Y la población B son mujeres menores de 50 años y mayores de 69 años con signo o síntomas de lesiones mamarias. Dentro de nuestro proyecto ALMA, tenemos segmentados estas dos poblaciones. Ahora, como les mencionaba anteriormente, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 5.362 mujeres de 50 a 69 años residen en estos distritos y en las jurisdicciones de Comas y Carabahillo de estos dos centros maternos infantiles. Es por eso que nosotros hemos decidido poder realizar como proyecto de intervención ejecutarlo en estos dos establecimientos de salud. También, como les mencioné anteriormente, se identifica una muy pobre cobertura dentro de la edad de 50 a 69 años. Es por eso que nos estamos concentrando como población A con estas mujeres. Y estas coberturas, o esta baja cobertura, se da a la poca accesibilidad de este grupo de mujeres de primer nivel de atención, aunado también al desconocimiento de la comunidad respecto a la presencia e importancia del cáncer de mama. Es por eso que dentro de nuestra intervención también vamos a dar un alcance de nivel comunitario. Dentro de las actividades del proyecto, nosotros tenemos diversas actividades que se vienen desarrollando en el marco del proyecto. Y voy a ir comentándoles de qué se trata nuestro proyecto para que también ustedes puedan tener mayor conocimiento. Tenemos, pues, dentro de las actividades las entregas de donaciones a los establecimientos de salud. ¿Por qué remarcamos esto como una gran actividad también? Porque sabemos en el contexto que nos encontramos actualmente, que es el contexto, pues, de COVID-19. Y, pues, sabemos también que los establecimientos no están teniendo la cobertura o los materiales necesarios para poder realizar la atención. Es más, no se está dando la atención en este grupo de mujeres, ¿no? Y es uno de los objetivos tanto del Plan Nacional también el poder direccionar las mamografías al primer nivel de atención y poder también generar una intervención, ¿no? Y también se ha notado que esto no se ha dado. ¿Por qué? Porque los establecimientos no cuentan con los recursos necesarios, ¿no? Es por eso que Socios en Salud en conjunto con Roche y Diriglima Norte ha hecho la entrega de donaciones a estos dos establecimientos donde se ha iniciado ya la intervención comunitaria. Tanto entrega de EPPs que son equipos de protección personal. En este caso hemos entregado mascarillas, careta, guantes para que se pueda dar una atención también protegiendo tanto al personal de salud como protegiendo a las pacientes que van a requerir de esos servicios, ¿no? Y eso se ha dado dentro del marco del proyecto tanto al Centro de Salud Materno-Infantil El Progreso como al Centro de Salud Materno-Infantil Santa Luz Milados. En cuanto a la intervención también en el ámbito comunitario, uno de nuestros objetivos es fortalecer pues la intervención comunitaria a través de las agentes comunitarias. Las agentes comunitarias son actoras sociales tanto de estos dos establecimientos de salud que ayudan a su comunidad a poder estar educada, a poder tener concientización acerca de lo que es el cáncer de mama dentro del marco de nuestro proyecto, ¿no? El proyecto ALMA dio como inicio el 4 de agosto. Iniciamos capacitando a nuestros agentes comunitarias, ¿no? En diversos temas como definición del cáncer de mama, prevención del cáncer de mama, identificación de signos y síntomas de lesión mamaria, orientación y sensibilización a las mujeres respecto al cáncer de mama. Y las agentes comunitarias han podido recibir esas capacitaciones de parte, pues, de mi persona como profesional también del proyecto. Hemos venido acompañando a los agentes antes de poder iniciar el trabajo en la comunidad para que ellas también puedan estar empoderadas y conocer qué es el cáncer de mama, cuáles son sus implicancias y poder replicar este conocimiento a la comunidad, ¿no? Como vemos aquí, hemos capacitado a las agentes comunitarias que van a estar trabajando dentro del proyecto. Actualmente tenemos cuatro agentes comunitarias, les hemos brindado capacitaciones tanto virtuales como presenciales, ¿no? En las capacitaciones presenciales, pues, hemos incluido juegos de roles para la captación a las nuevas participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto brindándole la información a las agentes comunitarias, ellas han podido replicar a través de juegos de roles cómo van a intervenir a la participante en la comunidad, ¿no? Han podido hacer una de participante, la otra de agente comunitaria y poder invertir estos roles para fortalecer también el conocimiento de ellas y poder ir mimetizando lo que vamos a replicar a la comunidad, ¿no? Se ha distribuido también material de difusión sobre el proyecto para la comunidad, tanto lo que son banners, volantes, también material para que ellas puedan explicar lo que es el cáncer de mama y poder replicarlo, como les mencioné anteriormente, en la comunidad, ¿no? Como mencionamos anteriormente o como mencionaron a la introducción de esta exposición, nosotros actualmente, Socios en Salud ha desarrollado una herramienta virtual que se llama Chatbot, Almabot, la cual nos tiene como objetivo el poder identificar en la comunidad también mujeres que estén en edad para poder realizarse la mamografía, como hemos visto para nosotros la población A es de 50 a 69 años y las mujeres que tengan algún tipo de lesión o que hayan identificado alguna lesión como llámese bulto, secreción mamaria o alguna normalidad en la mama o que tengan antecedentes de cáncer de mama en familia, poder identificarlas a través de este Chatbot, Almabot, que hemos podido lanzarla a través de nuestras redes sociales, a través también de los establecimientos de salud, de la Dirigima Norte, para poder coberturar a estas mujeres y a través de un Chat amigable poder alcanzarlas con preguntas tanto clínicas y poder posteriormente nosotros realizarle una llamada para poder validar la información que estas mujeres nos han dejado a través de este Chatbot y poder así también alcanzarlas con mensajes de prevención y también poder derivarlas a los establecimientos de salud tanto El Progreso como Santa Luz Mila 2 para poder incluirlas en la intervención del proyecto. Aquí podemos ver cómo se da la captación de las participantes por Almabot, generalmente la participante como podemos observar en la imagen puede acceder a través de un móvil, a través de la computadora a esta herramienta virtual y una vez que llenen los datos esos datos nos alcanzan a nosotros a través de una base de datos una alerta que nos llega para poder nosotros comunicarnos con estas participantes y poder brindarles las informaciones necesarias respecto a su salud y respecto a lo que es el proyecto. Lo hace un personal de salud capacitado y se hace la derivación a los establecimientos de salud según corresponde. Bueno, la captación de las participantes por las agentes comunitarias en la comunidad como les vine explicando nosotros hemos capacitado a las agentes comunitarias para que ellas puedan replicar esta información en la comunidad. Actualmente ellas están realizando la captación con las medidas preventivas necesarias y sabemos que estamos en un contexto totalmente diferente ya que tenemos que tener los cuidados de bioseguridad para poder realizar esas labores. Eso es algo que también hemos aprendido a trabajar en este tiempo para no descuidar también algo importante que es el cáncer y sobre todo el cáncer de mama en las mujeres en estos grupos de edad. Así que a las agentes comunitarias le hemos brindado también el equipo de protección personal para que ellas puedan realizar. básicamente la intervención lo hacen a los alrededores de su domicilio se les hace un monitoreo a ellas y ellas hacen una realización casa por casa a sus vecinas a sus pares a veces cuando salen a las calles también a las personas que encuentran previa distancia previa también tomar las medidas de bioseguridad necesarias y se les habla acerca de lo que es el proyecto se les da lo que es los materiales de prevención para que ellas puedan ser capacitadas las mujeres también y puedan entender la importancia de lo que es el cáncer de mama en la actualidad y como ellas pueden prevenir o pueden detectarlo a tiempo el trabajo que hacen las agentes comunitarias es bueno y es muy inspirador también nos comentan pues sus experiencias que han podido también concientizar a muchas mujeres que ya vienen realizando vamos a conocer un poquito más a detalle más adelante acerca de la cobertura de estos de esos mensajes hemos hecho también en la actualidad captación de las participantes por campañas del establecimiento de salud en conjunto con socios en salud como se sabe ya no podemos hacer las campañas a nivel presencial por la coyuntura pero hemos implementado también el nivel virtual a través de las plataformas de Zoom de Meet hemos podido realizar campañas o captación de participantes por esas plataformas con la ayuda pues también de las agentes comunitarias en poder brindar la información por los grupos que ellas han creado a través del WhatsApp y las redes sociales para poder nosotros llegar a estas mujeres y poder captarlas muchas mujeres se han conectado a través del Zoom hemos podido brindarle la información de prevención del cáncer de mama e invitarlas a llenar el chatbot para que ellas puedan también pasar por su tamizaje clínico y posteriormente si lo amerita con su mamografía tenemos atención de participantes en los establecimientos de salud si bien es cierto por la coyuntura actualmente las atenciones si no sea por COVID no se han estado realizando y gracias a lo que nosotros hemos estado realizando como entidad como socios en salud y en coordinaciones con IRIS Lima Norte hemos podido aperturar un consultorio con las medidas de bioseguridad tanto en el establecimiento de salud Santa Luz Mila 2 como en el progreso esto hemos podido llegar a aperturarlo gracias a las coordinaciones que hemos estado realizando y actualmente tenemos en ambos establecimientos un consultorio únicamente para la atención de estas mujeres que lleguen a través del chatbot Almabot o a través de las la captación también de las agentes comunitarias o el establecimiento de salud y tenemos un personal de salud a cargo de poder realizar capacitado a cargo de poder realizar la atención clínica de estas mujeres el examen clínico de mamas y poder detectar a las mujeres que tienen que estar derivadas para lo que es la mamografía actualmente ya venimos atendiendo ya se viene atendiendo en los establecimientos de salud dos veces por semana en un horario establecido por cada establecimiento de salud y con las medidas preventivas evitando la aglomeración de pacientes para poder realizarse la intervención también en la actualidad estamos haciendo el acompañamiento a participantes a la realización de la mamografía este acompañamiento está dado también por las agentes comunitarias dentro del proyecto nosotros tenemos el poder realizarles pues el acompañamiento a través de una movilidad que es en salud en el marco del proyecto ALMA nos está brindando para poder realizar el acompañamiento a estas mujeres sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo con los cuidados preventivos con la capacidad también en poder trasladar a estas mujeres estamos realizando el traslado a ellas a la mamografía al hospital municipal de los olivos que también es nuestro aliado en este en este proyecto y bueno actualmente a través de las agentes comunitarias estamos haciendo el traslado y el acompañamiento a estas mujeres muchas de ellas han podido ya realizarse sus mamografías en el marco del proyecto ALMA también hemos podido alcanzar la firma de un convenio entre socios en salud el hospital municipal de los olivos la dirijima norte un convenio entre estas tres instituciones para poder ayudar a estas mujeres en la toma de la mamografía el hospital municipal de los olivos nos ha abierto sus puertas para poder nosotros enviar a nuestras participantes a través de un convenio que hemos realizado en el cual nosotros podemos ya hacer el envío de esas participantes previas coordinaciones un lado de eso también la dirijima norte nos está ayudando con lo que son las coordinaciones internas y ya hemos podido hace dos semanas poder firmar el convenio entre estas tres instituciones lo cual nos ayuda a nosotros a poder tener una institución que nos respalde en la toma de mamografías y en poder hacer un envío oportuno de los resultados a los participantes bueno dentro del proyecto también tenemos un flujo de atención ya establecido y también pues hemos podido superar brechas como les expliqué anteriormente por la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad han habido muchas brechas que se han presentado para la atención de estos participantes o para la ejecución de este proyecto que ya se venía trabajando antes de la pandemia pero en vista a la pandemia no podíamos parar esa intervención con nuestros participantes con la ayuda también a estas mujeres y viendo también la incidencia de cáncer en nuestro país hemos podido dar alcances y superar ciertas brechas sin embargo pues también esto ha podido un poco retrasar el inicio del proyecto poder tener este no poder correr como queríamos desde un principio pero hemos podido ir superándolas con el tiempo y también con las coordinaciones que hemos realizado bueno la duración del proyecto ALMA tiene una duración de seis meses desde agosto a enero para coberturar en la población A mil mujeres y en la población B a cien mujeres hemos iniciado ya con las participantes el proyecto el 10 de agosto y bueno nuestro flujo de intervención es identificar a estas mujeres como les venía mencionando tanto la población A como la población B por tres medios tanto por el ALMABOT que es nuestro chatbot las agentes comunitarias las redes sociales por cuatro medios perdón y el establecimiento de salud tanto por estos tres primeros medios nosotros las captamos y hacemos la validación de de estas de esta captación de nuestras participantes tanto las que son captadas por las agentes comunitarias como las que son captadas por el ALMABOT o por las redes sociales se les hace una llamada todo todo lo estamos haciendo por teleorientación también teleconsulta estamos haciendo una llamada para validar la información de la participante para tamizarla y poder ver si cumple con los criterios establecidos para poder realizarle la derivación al establecimiento de salud una vez validada la información que ellas han podido llenar a través del chatbot ALMABOT las derivamos al establecimiento de salud de su jurisdicción y ellas pueden ser atendidas por el personal de salud que realiza el examen clínico el personal de salud las atiende y a esas mujeres de acuerdo a lo que encontramos en lo que es el examen clínico se les hace la derivación al centro de diagnóstico para la mamografía en este caso a lo que es el hospital municipal de los olivos pasa por la mamografía la participante y los resultados se nos están enviando para poder hacer la lectura a través de un médico dentro del plan nacional 2017-2021 plan nacional de cáncer establecido por el ministerio de salud sabemos pues que lo que se quiere alcanzar también es poder dar la cobertura de la lectura de los exámenes a través de la telemedicina nosotros lo estamos haciendo actualmente a través de la teleorientación y se les está brindando a través de la teleconsulta también los resultados de estas participantes para que ellas no estén muy expuestas a volver a acercarse al establecimiento de salud para recibir los resultados entonces tanto los médicos de Santa Luz Mila como del progreso a través de las teleconsultas y teleorientación se les está haciendo un seguimiento a estas participantes nosotros lo estamos monitorizando para poder darles los resultados a estas participantes tanto un médico de ambos establecimientos lo está haciendo y le está dando la lectura de los resultados y a los participantes que ameriten ser derivadas para un examen complementario que tengan de repente un resultado alterado un BITRAF 4 un BITRAF 5 se les está derivando al hospital Cayetano Aradilla para lo que es la realización de la biopsia y en caso necesiten una ecografía complementaria también hemos ejecutado coordinaciones con otros establecimientos que tengan la capacidad de poder realizar la ecografía para que la participante pueda realizar la ecografía a través del sistema a través del SIS entonces nuestras participantes están siendo alcanzadas y coberturadas en todas esas atenciones no las estamos abandonando simplemente en realizarle las mamografías sino estamos acompañándolas hasta el último del proceso hasta donde se quiera llegar para que estas mujeres puedan tener tanto la atención de exámenes complementarios si lo ameritan o tener también la orientación las mujeres que no ameriten ningún examen complementario también el médico les está haciendo la teleorientación y las agentes comunitarias están complementando esta teleorientación para que se les pueda a ellas coberturar bueno la población B es el mismo ciclo de atención aquí bueno el médico también en este flujo tenemos que el médico puede determinar a quienes deriva para la mamografía entendemos que aquí también va a constar mucho de la edad y del criterio médico para poder hacerle la derivación a la mamografía a las mujeres dependiendo si tienen antecedentes si tienen antecedentes o si de repente pues ameritan realizar una mamografía bueno en lo que son los avances de atenciones en el proyecto actualmente nosotros ya venimos realizando este proyecto como les mencionaba anteriormente desde el 10 de agosto y esos son los avances que hemos podido alcanzar tenemos como meta general 1100 participantes y en dos meses hemos avanzado cerca del 25% de nuestra meta hemos podido avanzar el 25% de nuestra meta aún estamos tratando de poder avanzar lo que nos queda estamos ya avanzando a pesar de las brechas que se nos ha presentado como el no poder recibir atenciones al principio teníamos muy limitadas las atenciones el poder aperturar un consultorio dada la pandemia ha sido muy difícil poder realizarlo pero ya lo hemos logrado y actualmente ya hemos avanzado al 25% de nuestra meta superando algunas brechas que se nos ha presentado en el camino en lo que son los avances de las atenciones bueno tenemos actualmente mujeres atendidas 267 mujeres donde la captación casa por casa o en las calles en la comunidad nos ha dado mejores resultados como podemos ver 77% de estas mujeres han sido alcanzadas por agentes comunitarias por el establecimiento de salud un 14% y por el chatbot 9% estamos reforzando también las intervenciones a través del chatbot y para poder aperturar y poder alcanzar a más mujeres es una herramienta virtual que nos está ayudando también a poder captar a estas mujeres pero vemos también que la captación de las agentes comunitarias ha dado un gran fin y la mayoría de estas intervenciones o estas mujeres atendidas han sido por este medio en cuanto a los resultados de mamografía vemos también que tenemos actualmente 173 mujeres que ya han logrado realizarse su mamografía gracias al convenio que también hemos firmado hace dos semanas se ha firmado a través de las tres instituciones actualmente estamos pudiendo llevar más mujeres para poder hacerse la realización de la mamografía al principio hemos tenido también brechas para poder realizar esa atención ya que la coyuntura no nos ha estado ayudando pero a través de ese convenio ya podemos hacer el envío de más mujeres para poder realizar estas mamografías actualmente pues la mayoría de mujeres a las cuales se le ha realizado la mamografía tienen bajo riesgo un viraxero y las que tienen riesgo medio ya están en manos de especialistas en la actualidad hemos logrado también identificar a cinco mujeres con virax 4 las cuales ya se está haciendo las coordinaciones de sus referencias para poder realizarle los exámenes complementarios que estas ameriten bueno estos son los resultados este es el proyecto ALMA que está derivado o está quiere alcanzar en esta oportunidad como proyecto piloto a dos distritos y a dos jurisdicciones básicamente tanto el Progreso como Santa Luz Mila y nosotros estamos dando todo lo posible para poder alcanzar la meta final del proyecto y posteriormente con los resultados poder llegar a alcanzar si Dios permite a más distritos o a más intervenciones que se puedan realizar en marco de este proyecto eso es todo muchas gracias por la atención brindada y quedo atenta a cualquier cuestionamiento muchísimas gracias Juliana vamos a pasar a la ronda de preguntas tenemos ahorita algunas preguntas que se están pasando por interno para que puedan dar respuesta hay una pregunta que está en el en el chat donde dice ¿se debe pertenecer a la jurisdicción para recibir la atención en el consultorio? bueno actualmente como venía mencionando nosotros estamos trabajando con estas dos jurisdicciones y como es un proyecto piloto si se debería pertenecer a estas dos jurisdicciones para poder recibir estos requerimientos básicamente que tengan CIS y que pertenezcan al distrito de Carabahillo y de Comas porque ya a esta altura hemos logrado nosotros poder hacer coordinaciones para que se puedan atender a estas mujeres a las mujeres que sean de Carabahillo y Comas pero que el requisito principal por el momento es que tengan CIS ¿por qué? porque actualmente hemos podido llegar a tener coordinaciones con la DIRIS Lima Norte que es uno de nuestros aliados y si la paciente no tiene CIS se nos va a hacer por el momento muy difícil poder derivarlas a salud o a otro establecimiento es más si es que no tiene ningún seguro actualmente nosotros también podemos ayudarla a aperturar lo que es el CIS estamos alcanzando a los participantes nuevamente que tengan CIS y que pertenezcan tanto a los distritos de Comas y Carabahillo independientemente que puedan pertenecer a otros establecimientos de salud pero que radiquen en Comas y en Carabahillo nosotros estamos haciendo las conexiones para que puedan ser atendidas en los dos centros maternos infantiles que es donde en fin confluyen estos establecimientos entonces esa sería la respuesta a la pregunta bueno tenemos también aquí algunas preguntas que nos están llegando al interno ¿con qué frecuencia debe hacerse una memografía como control y qué edad se recomienda? bueno nosotros nos estamos basando actualmente en el Plan Nacional del Cáncer establecido por el Ministerio de Salud que es del 2017 al 2021 en el cual pues nos están indicando que por estudios ya realizados la memografía debería realizarse en mujeres de 50 a 69 años es por eso que nosotros estamos coberturando a estas mujeres ¿no? y la memografía también por el Plan Nacional se está se está catalogando en una periodicidad de dos años ¿no? o sea que sea cada dos años la realización de esas memografías sin embargo si las mujeres tienen algún antecedente de cáncer de mama o alguna molestia o han detectado algún bulto pueden realizárselo a partir de los 40 años menores de esta edad tienen que tener un criterio médico establecido en el cual nosotros también lo estamos catalogando como población B y el médico las revisa ve si es oportuno poder derivarlas a una memografía y si es el caso se les hace la derivación y si no es el caso pues pasan a hacerse una ecografía mamaria dependiendo al criterio médico pero básicamente según el plan se nos ha establecido pues de 50 a 69 años y las mujeres que tengan algún riesgo pues a partir de los 40 años cada dos años a partir de cuántos años debemos hacernos el autoexamen de mamas bueno el autoexamen de mamas debemos hacernos a partir de los 30 años básicamente eso también está recomendado el Ministerio de Salud y bueno hacerlo como mencionaron ayer también como mencionó ayer el doctor Galarreta en el seminario que brindó si estamos todavía dentro del periodo menstrual estamos menstruando esperar por lo menos de 3 a 7 días para poder realizarnos el autoexamen de mamas nuestras mismas y si ya no estamos menstruando realizarlo una vez por mes fijar una fecha establecida puede ser el primer día del mes todos los primeros de cada mes realizarme el autoexamen de mamas para poder encontrar yo misma alguna normalía de mi mamá revisarlas también ver si de repente ha cambiado la forma si el testón se hundido si de repente tenemos alguna grieta de repente tenemos algún bulto o nuestra mamá ha cambiado su forma nosotros tenemos que estar al tanto y poder realizarnos también el autoexamen de mamá ¿no? ¿cuáles son las señales de alerta para sospechas de cáncer de mamá? bueno tenemos varias señales que pueden alertarnos para poder identificar si tenemos un posible cáncer de mamá ¿no? básicamente el cambio de la mamá es un factor indispensable que nosotros tenemos que estar dándonos cuenta ¿no? generalmente nosotros cuando nos bañamos o cuando nos revisamos la mamá frente a un espejo podemos darnos cuenta que si bien es cierto una mamá posiblemente es más pequeña que la otra tiene una simetría generalmente en la forma ¿no? en el peso en la piel también que nosotros tenemos en las mamas si son grandes si son pequeñas nosotros ¿cómo vamos a identificar si de repente hay una posible lesión de mamá cuando identificamos un bulto de repente que hay un hundimiento en la mamá de repente que nuestra mamá tiene una piel de naranja no hemos visto cómo es la naranja cómo tiene ciertos huequitos o cómo es su piel ¿no? su cáscara entonces generalmente cuando la mamá cambia de forma o puede presentar también esta textura parecida a la piel de naranja enrojecimiento de repente el pezón se comenzó a hundir o posibles secreciones en la mamá si es que no estoy dando de lactar posibles secreciones sanguinolentas o purulentas estamos hablando de que pueda salir pus por la mamá pueda salir sangre por la mamá o podamos identificar algún bulto que al momento de tocarnos pues no es usual identificarlo tenemos que ir a hacernos nuestro chequeo nuestro examen clínico de mamás para que el profesional pueda identificar si nosotros estamos teniendo alguna lesión propia de un cáncer de mamá pero esas son las señales que a nosotras nos alertan para poder nosotros de inmediato dirigirnos a un establecimiento de salud con el personal de salud indicado para que nos pueda realizar este examen clínico de mamás y determinando si estamos en la edad de realizarnos una mamografía poder derivarnos o si de repente todavía no estamos en la edad que ya mencioné todavía no tenemos antecedentes si amerita por la clínica por lo que hemos visto en nuestra mamá el realizarnos una mamografía también eso lo va a determinar el especialista pero es de nosotras poder tomar la prevención al momento de revisarnos las mamás y poder estar alerta de lo que suceda con ellas ¿no? Bueno ¿cómo podemos detectar oportunamente el cáncer de mamá en tiempos de pandemia? Bueno la prevención es fundamental nosotras tenemos que prevenir y ¿cómo vamos a prevenir? justamente algo que debemos tener claro es el autoexamen de mamás ahora generalmente por esos tiempos los establecimientos de salud normalmente no están atendiendo ¿no? entonces como les como les brindé la atención a este proyecto lo que ha querido lo que ha generado es poder abrir dos dos consultorios y es lo que queremos que bueno que eso se abarque a más instituciones ¿no? pero por la actualidad generalmente no se están atendiendo entonces nosotras tenemos que tener en claro cuál es la prevención ¿no? si bien es cierto para nosotros lo fundamental es poder detectar oportunamente lesiones de cáncer de mama o lesiones que sean posibles lesiones de cáncer entonces ¿cómo lo vamos a detectar desde este contexto? es poder evaluarnos nosotras actualmente la mama ¿no? poder hacernos nuestros exámenes nuestros autoexámenes de mama y poder identificarlos ¿no? ahora por el contexto de la pandemia sabemos que los consultorios al menos en los establecimientos de salud se están reaperturando poco a poco ¿no? podemos nosotros estar alertas si de repente identificamos algo sabemos que actualmente pues hay se está reaperturando ya esa estrategia en algunos establecimientos de salud ya han aperturado el servicio de obstetricia o también el de medicina entonces poder ir viendo si yo tengo ya una lesión que amerite ser evaluada poder dirigirme en este caso a mi establecimiento de salud que ya están abriendo los consultorios para poder realizarme una revisión si bien es cierto a principios de meses todo esto ha estado muy cerrado por el tema de la pandemia actualmente ya poco a poco se están restableciendo los consultorios tenemos conocimiento que en la dirijima norte se están dando ya las indicaciones para poder reaperturar estos servicios ¿no? entonces el principal motivo para poder yo determinar si de repente tengo alguna lesión mamaria es importante poder estar haciéndome mis chequeos poder realizarme mis evaluaciones y complementarlos se lo merita con una ecografía o mamografía según sea el caso y según también el personal indicado lo pueda realizar o lo pueda derivar ¿no? entonces en ese sentido las invitamos a poder tener en cuenta la prevención conocer cuándo tengo que dirigirme a un establecimiento de salud y cuándo también puedo dirigirme a realizarme esos exámenes nosotros abrimos el chatbot para todas para todos para que puedan también por ahí hacernos las consultas necesarias si bien es cierto está dirigido a la población de Comas y Carabayllo también podemos nosotros brindarles las informaciones si ustedes pueden también compartir ese chatbot que los pueden encontrar en las redes sociales a más personas a más personas que estén dentro de esas jurisdicciones por el momento y poder ayudarnos a prevenir este cáncer o a detectarlo a tiempo les invitamos a que puedan también acompañarnos en esta en esta prevención ¿no? entonces si ustedes también pueden ayudarnos a difundirlo sería ideal para poder llegar y alcanzar a más mujeres y detectar a tiempo este cáncer que ya está está surgiendo muchas muertes en muchas mujeres en nuestro país ¿no? 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 Gracias por ver el video.